Me encuentro el día de hoy con Miguel Rubiano, uno de los corredores que hizo parte de este Tour Colombia 2019 y vamos a ir con algunas de las preguntas que la gente quisiera hacerle, yo estoy seguro. Miki, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Superman. Miki, usted, vámonos al grano, usted que ha hecho prácticamente las carreras del World Tour, del calendario nacional acá en Colombia, ¿cómo vio la edición de esta 2019 Tour Colombia? Espectacular, yo creo que fue una carrera muy bien organizada, sobre todo el público muy bueno, aparte de la caída esta que se hubo en el Alto de las Palmas con el espectador, de resto yo creo que todo muy bien, la gente salió a las carreteras, ese día de la última etapa hubo mucha gente durante todo el recorrido y pues yo creo que eso es lo más bonito, tal vez falló ahí un poco la televisión, la televisión falló un poco porque la producción no era bien clara, yo creo que si se hubiera aprovechado eso o de pronto aquí en Colombia que hubieran algún gestor de esto, de la televisión, pues que hiciera las cosas bien y todo, pues ya hablaríamos de que Colombia sí sería capaz de hacer una gran carrera. Faltó, bueno, esas son cosas que se irán mejorando o no, yo creo, con el cambio. ¿Usted estuvo en la edición del año pasado? Sí, en la edición del año pasado también. ¿Y de esa a esta? De esa a esta, no, yo creo que también la del año pasado fue muy buena, esta digamos había más corredores importantes y pues la sola presencia de Christopher Flint yo creo que eso fue muy bonito. Bueno, otra de las preguntas, entre una carrera por ejemplo, como, bueno, empecemos por esta, el Giro, la Vuelta a España, el Tour de Francia, por ejemplo, usted que fue un ganador de etapa de Giro, ¿qué tal? ¿Cómo le ve la, o sea, qué diferente ha ido, qué diferencia hay con una de esas? Y luego la segunda pregunta sería, ¿qué diferencia hay con una clásica de esas tradicionales de Europa donde usted también ha hecho parte? Bueno, yo creo que, pues esas carreras, las tres grandes vueltas del mundo son, pues, ya con mucha tradición, ¿no? Entonces, al tener tanta tradición, hay muchos espectadores de todo el mundo y también la organización que tiene esa competencia, pues, es muy avanzada, ¿no? Porque es una organización que ha hecho la carrera por cientos de años, entonces, pues, ya tiene mucha, mucho bajaje en esa año, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la gran diferencia, pero acá en Colombia se puede lograr algo así porque si vamos a contar los espectadores que hubieron en esta carrera, pues, es algo de verdad impresionante. Parecido a un Giro de Italia, un Tour de Francia. ¿Se piensa, por ejemplo, que el año que viene será en Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, tendrá otras regiones más? ¿Está bien sacarla? Yo creo que sí, porque es importante hacer conocer un poco toda Colombia, ¿no? Hacer conocer un poco toda Colombia y también yo creo que mostrar la sabana, la sabana aquí cundinamarquese y boyacense es algo que hay que hacer ver ante el mundo y además de que correr en altura, pues, es también muy importante para los demás equipos y que se vengan a foguear acá también, pues, esa es una atracción para los europeos. ¿La fecha está bien pensada, hacerla en estos tiempos donde, pues, muchos de los corredores de Colombia tienen el nivel verdaderamente bajo? ¿Y también los europeos? Pues, es que yo creo que la fecha es la justa para pensar en un calendario mundial, ¿no? Porque el resto de fechas, pues, está ya todo, ¿qué? Todo muy lleno, ¿no? Copado. Sí, está todo copado totalmente y con las carreras del World Tour también, pues, entonces, ya es difícil que vinieran otros equipos acá en otras fechas diferentes. Bacán. Miki, y una de mis últimas y más importantes preguntas es, hablándolo a nivel deportivo y ciclístico, ¿cómo vio la cosa? Hay muchísimo talento. ¿A quién usted verdaderamente que estuvo entre ese lotes lo dejó sorprendido? Para que usted diga, ese man está muy, ese chino o esta persona o este extranjero. Sí, yo creo que, pues, bueno, ahí en la carrera y en los resultados se ve siempre que los equipos World Tour son los que están adelante, ¿no? Pues, yo creo que lógicamente sí porque ellos, pues, están bien organizados y están siempre ahí, tienen corredores muy fuertes y un equipo compacto es diferente a dos, tres corredores buenos de otro equipo que estén ahí metiéndose. Entonces, es ahí donde se hace la diferencia cuando aceleran de verdad, ¿no? Que aceleran de verdad por varios kilómetros, entonces, ya si uno está un poquito atrás, mal ubicado, ya es difícil aguantar la desarrolla de ellos. Los jóvenes colombianos de los World Tour, de los equipos World Tour son grandes talentos. Yo creo que tenemos ciclistas para rato, ahí se demostró a López, a Sosa, a Bernal. Bueno, ya digamos que se veía en un segundo plano Nairo Quintana, ¿no? Que Nairo Quintana es el mejor de todos, digámoslo así, pero ya habían otros corredores que lo hacían ver en un segundo plano porque ya, digamos, Nairo se vio como el cazador de la tapa y eso. Entonces, algo así, como a ese tamaño para mirar los talentos que están saliendo, ¿no? Y también es como las fechas porque pues igual Quintana, Urán, estarán pensando en unas competencias que vienen a ser ya julio, por allá Tour y eso, ¿no? Sí, claro que sí, pero corredores como ellos lógicamente tienen la ambición de ganar en casas. Ya se vio este año, se vio este año y se vio el año pasado lógicamente que ellos iban a ir a disputar la carrera y pues así lo hicieron ver y así también pues dieron batalla también. Entre el grupo, pues bueno, se hablaba de los corredores que vinieron de Europa, pues impresionados con el nivel que había porque también se daban cuenta que acá en Colombia el nivel es alto, ¿no? Porque aceleraban y había todavía muchos corredores del grupo colombiano, entonces pues también decían que era el nivel muy alto. Entonces, sí, yo creo que siempre aquí el ciclismo colombiano se ha caracterizado por eso, por el gran nivel. Y pues lo ideal sería siempre como mantener eso, ¿no? Como que más se mantengan las carreras del calendario nacional para que no se pierdan los talentos que hay acá en Colombia, ¿verdad? Sí, es eso. Ahora se viene la temporada colombiana. ¿Qué espera usted de esa temporada? ¿Vendrá algún...? O sea, ¿estará bien planificada este año, será? Bueno, yo espero que sí este año, que este año sea mejor porque, bueno, el año pasado sí fue algo difícil. Fue algo difícil porque habían estado un poquito amontonadas las carreras en unos meses y en otros meses no había nada. Al parecer ahora en marzo ya tenemos dos carreras, que es la Vuelta al Valle y Vuelta al Tolima. En abril también ya tenemos tres, cuatro carreras por etapas. En mayo también y, pues bueno, se viene la Vuelta a Colombia en junio. Yo creo que es una fecha buena para la Vuelta a Colombia, para que con eso quede un poquito de espacio entre Vuelta a Colombia y Clásico RCN. Entonces, me parece que sí, me parece que sí que este año el calendario va a estar bien, bien, bien predispuesto. Bueno, gracias a las personas que siempre nos ven en los videos. Él fue Miguel Rubiano. Él es Miguel Rubiano y él participó del tour. No fue, no, es. ¡Gracias! ¡Chao, eh! ¡Chao, Miguel! ¡Chao! 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 ¡Chao!